Andalucía exporta, Andalucía aporta. Andalucía tiene la mejor posición internacional de sus productos y servicios de su historia gracias a empresas andaluzas que han sabido volar al exterior. Coalica RD se dedica a la fabricación e instrucción de sistemas de identificación automática, desde lo que son impresoras de tarjetas plásticas, tarjetas plásticas, sistemas de control de horario y control de acceso. Son sistemas que sirven para identificar a personas y objetos, para hacer controles de acceso, control de horario, desde lo que son tornos a impresoras, lectores. Ayudamos a temas de seguridad, en elaboración de carnet de identidad, en carnet de conducir. El volumen de negocio del mercado exterior actualmente estará en torno al 30% y los principales países desde Estados Unidos a Inglaterra, a Suecia, Chequia, Marruecos, Nigeria, Rusia, muchos países. Los profesionales que hay detrás de este tema son gente que tiene unos conocimientos de comercio exterior y una lista de contactos bastante importante. Es una buena manera de empezar a exportar. Coalica RD está ahora mismo haciendo una inversión para llegar a países francófonos. Nuestra visión es seguir creciendo. Si dejas de crecer, pues tienes un problema. Y tú, ¿quieres volar? En Extenda, tu agencia andaluza de promoción exterior, te damos alas. El éxito es para los que vuelan. Si quieres volar, vuela. Más información en www.extenda.es. Extenda, Consejería de Economía y Conocimiento, Junta de Andalucía. OMG Mلامas Música Música